Estrena en esta temporada, en este torneo, especialmente como el goleador del equipo del Real Estelí, cuando miramos ahí precisamente el resumen de la primera parte donde llegaba el equipo de Estelí, y también este señor Arenas ahí de zurda que no pudo ante la salida de Forbis, después encontrábamos ahí a Cristian Flores, así que victoria 3-1 del Real Estelí, del Tren Bala en casa, nuevamente le dice que no al equipo de Ocotal, que no puede sumar ni puntos en su territorio. Ahí está precisamente la llegada ahí por atrás, que le daba aliento y comenzaba una sorpresa en la independencia con el gol, ahí llegando de atrás de Jesvin López, y se dormía un poco ahí el chavalo Kurt Thomas, después disparó a balón parado de Byron, que lo intentaba nuevamente, siempre a balón parado Byron, pero le estaba pegando muy abajo a la pelota y subiendo demasiado, pero después digo, bueno, si no puedo hacer el gol, sí puedo hacer una genial jugada individual, y después ponérsela también servida a Cae, ahí está, para que se diera el empate para el Real Estelí servido. Aparecía o comenzaba a brillar la noche para Douglas Cae, después iba a intentar esta Joel Obando, la pelota se iba desviada, Bonilla que anda ansioso por marcar su primer gol con Real Estelí, lo intentó de tiro libre con disparos de media distancia, no pudo, seguía proyectándose Joel Obando, que se desempeñó muy bien hoy por el lateral derecho, Cristian Flores, que tuvo una buena noche, asistencia en la segunda parte, y ahora vamos a ver cómo se definió la segunda parte. Ok, continuaba entonces el partido, Kurt Tomás comenzó a mandar centro, atento si estaba en este caso el guardameta justo en oriente, este centro iba a ser la anunciada de la llegada, que es el gol precisamente de Douglas Cae, Becerra se proyectó por el costado, los centrales no estaban, dejaron solito a Douglas Cae y no podía hacer eso ante el brasileño, me le metieron un centro preciso a su cabeza para que este marcara el segundo gol del Real Estelí y el segundo gol de su cuenta personal y después llegaría el tercero para sellar su hat-trick, Cristian Flores le dijo, ah, yo no lo quiero hacer, Tomás, ponele tu nombre, 90% del gol es de Cristian, 10% y el nombre es para Douglas Cae, por eso llega, lo abraza, lo celebra, Barrera también ahí con un poco de cariño para Cristian Flores, ya lo estaba ganando 3 por 1, el Real Estelí, que a pesar de que estaba ganando, seguía intentando, atacó, propuso, con disparos de media distancia, en esta jugada que Douglas Cae quiso regresarle el favor, aunque fue para Osmin, se lo terminó perdiendo Salinas, todavía Ocotal tuvo ya en los últimos minutos por medio de Rory Espinosa esta chance, pero Douglas Forbit dijo, no, aquí ya no hay nada para usted. No, aquí ya no hay nada para usted, no hay nada para usted. ¡Suscríbete!